Mírate, tú, libre, grandes esperanzas, dueles intenciones y promesas al ardecer. Libre, como siempre quise que te vieras, de las voces y las luces que te desvelan, de la sombra umbilical, que te ata a mí, que te aleja de mí. Mírate, tú que fuiste, legión y vanguardia, de los ejércitos de la locura y la razón, estruendo de niña, niña de almendro, y frotar de pies bajo el redol. Tú que fuiste, trazo de tiza, desespero volcánico, de una pompeya en la que solo partieron dos, porque todo lo bello debe morir antes de la resurrección. Mírate ahora, estatua de sal, bañada de sol y en tus muñecas, salida de emergencia, canuro bajo tu lengua y en tus labios, rojo letal, tú que fuiste, lago sin orillas, semilla y oiconte del bien, mujer de aguas rotas, que branda el gran dragón rojo, y la ayuda de Dios, y la luna a los pies, y de un olor sin la boca, tú, arrodillada y ofrecida a los demonios, como la flor de abril. Mírate ahora, más tú que nunca, vestida de tintes y de cuervos, con tu corona de espinas y tu puño de hierro, sobre tu reino de brujería y fantasmas, con máscaras de espejo que solo reflejan, tu semilla pero no se toca, tu rampa de coja que al cielo, tú, criada por fogos bajo el signo de Marte, para ser tibitada danzante, como chines sin leteo, medusa sin perseo, tu valérrima verdad con y sin razón, tú que vuelves a mí siempre, recién tatuada, por una nueva canción, que sufres por tu muerte, como la última de una especie de extinción, mírate ahora, como te miro yo, como cárte contra muchis y voluntad de vida, contra pena de muerte, como icara de vuelta, llevando bajo el brazo las hadas, o la parte de Ulises que se trajo el mar, como pétalo de lágrima, de la cita de piedra, sobre mármol de lápiz de verde, en la torre de nácar y marfil, página arrancada del diario de Meriglid, rosa de los bienes de lesa alfabetos, aún por escribir, el abrio rojo y principio alquímico del fin, sobre noches de carretera y esquí, mírate ahora que todos están mirando, ahora que soy, rastro de opio en la pipa de Baudelaire, bota de polvo en las gafas de Heimann G, y menicastito y único amigo del reo rascólico, diente de hídres, ron de jazón, y conazo estripando a la ballena desde el interior, que aumenta después de la calma, y también te cae el rato de piernas, al hambre, y al dolor, brazo de Shiva, en pie de tambor y budú, sorpresa de pobre, óxido en pito de oro, y se cae en botella de vidrio, un brevala con sangre de pólvora, y cuenta atrás, al que llamaron Trinidad, porque contigo y sin ti soy, décima plaga en Egipto, novena círculo del infierno, octava que separa el canto de guerra del inicio, que celebra la resurrección del mío, séptimo sello abierto a la nada, sexto mandamiento, salquitado de esperma en la cara, y el dofinete de la potalichie, sin caballo ni armadón, cuarto acolchado de luz blanca y de egiprazón, tercer ojo del ángel, segundo principio de la cromodinámica, y descargo de primer, y espantosamente único, amor.